Que la Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 240 de Dios es Noticia. Los invitamos a que nos acompañen a hacer un recorrido por la información más relevante de la Iglesia que peregrina en Puebla. Estos son los titulares. Fiesta de la Preciosa Sangre de Cristo Remodelación del Sagrario Reconocimiento al Señor Arzobispo Vigilias especiales frente al Congreso del Estado de Puebla Celebración del Señor de las Maravillas 74 Aniversario Pascual del Padre Moisés Lira Serafín Santa Misa en honor a San José María Escriba de Balaguer Retiro anual para hombres Vamos con la información La Parroquia del Divino Salvador celebró con gran fervor sus fiestas en honor a la Preciosa Sangre de Cristo. Dentro de las festividades hubo momentos destacados como las Mañanitas interpretadas por Mariachi y la Banda de Viento, serenatas a la Preciosa Sangre de Cristo y la recepción con arcos florales. Además, se celebraron bautizos y misas solemnes que consolidaron el espíritu de devoción entre los asistentes. La celebración terminó el 10 de julio con una espectacular quema de juegos pirotécnicos. La Parroquia de Jesús Obrero y Santa María de Guadalupe en Amalucan, Puebla, celebró una emotiva misa para conmemorar la remodelación de su sagrario. La solemne Eucaristía fue presidida por el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa y concelebrada por el párroco de Amalucan, Jaime Vázquez. En una emotiva ceremonia durante la graduación de los cadetes de la Academia Militarizada General Ignacio Zaragoza, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa fue honrado con la prestigiosa presea Nikke. Este reconocimiento otorgado por el Colegio Militar destaca la labor del arzobispo en la promoción de la paz y la espiritualidad. Este premio es reservado para líderes que, como Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, han sabido llevar con honor y responsabilidad su cargo, inspirando a otros con su dedicación a la paz y la promoción de los valores. La vigilia pacífica de oración pública invita a su vigilia de oración y ayuno 40 días por la vida. Será todos los sábados primeros de cada mes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, frente al Congreso del Estado en el Centro Histórico de Puebla. Los turnos serán de una hora. Para organizar los turnos, favor de comunicarse al teléfono 22-14-26-9709 con José María Sánchez, Coordinador General de 40 Días por la Vida. El pasado 1 de julio se llevó a cabo la tradicional fiesta en honor al Señor de las Maravillas. La celebración incluyó una santa misa en el Templo de Santa Mónica, congregando a numerosos devotos que acudieron para rendir homenaje y expresar su fe. La parroquia de San Pedro estuvo de fiesta por el 74 aniversario luctuoso del venerable y próximo viato, Padre Moisés Lira Serafín. La Eucaristía fue celebrada en el Templo Conventual Franciscano de Zacatlán. Al terminar, se llevó a cabo un concierto en homenaje al Padre Moisés Lira. Durante las vísperas de la celebración, se vivió un momento especial. La visita de 102 banderas de diferentes lugares de adoración nocturna, al igual que nueve hermanitos, recibieron su insignia de adorador. En días pasados tuvo lugar la Santa Misa en honor a San José María Escrivá de Balaguer, fundador de la Prelatura del Opus Dei, en la Catedral de Puebla. Esta celebración, que tiene lugar una vez al año, reúne a los miembros del Opus Dei en Puebla para conmemorar la fiesta de su fundador. La misa fue presidida por el señor arzobispo, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, quien estuvo acompañado por los padres del Opus Dei en Puebla. Tras la celebración eucarística, los asistentes se dirigieron a la capilla donde se encuentra la imagen de San José María Escrivá de Balaguer. Allí se realizó una oración y se bendijo a los fieles presentes. La Dimensión Familia Puebla llevó a cabo su retiro anual para varones en la Casa de la Familia San Juan Pablo II, con el tema Ten Ánimo, Sé Fuerte y Valiente. El retiro reunió aproximadamente a 200 hombres de diversas comunidades y parroquias. Durante el retiro, los participantes se involucraron en actividades espirituales, incluyendo la experiencia de la Hora Santa, la Eucaristía y diversas charlas. Les presentamos la agenda de los próximos días. El grupo de retiristas San Lucas del Grande invita a jóvenes a partir de 15 años a unas vacaciones espirituales únicas bajo el lema Dios te quiere dichoso, te quiere feliz. El Santuario Guadalupano invita a una serie de talleres psicológicos gratuitos destinados a promover el bienestar y la armonía en las familias. Los talleres se llevarán a cabo el próximo miércoles 24 de julio, de 4 a 6 de la tarde, en las instalaciones del Santuario. La Arquidiócesis de Puebla y la Comisión Diosesana de Pastoral Profética invitan a todos los catequistas a participar en el 17 Encuentro Diosesano de Catequistas. Se llevará a cabo el sábado 3 de agosto en el Santuario Guadalupano, que está ubicado en la 16 Oriente Sin Número, frente a la Colonia México 68. La hora de entrada es a las 7 de la mañana y el evento se realizará de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Tiene un donativo de recuperación de 100 pesos. Hasta aquí la información. Agradecemos nos hayan acompañado y los esperamos en la próxima edición de Dioses Noticias.